Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. En colaboración con el Consejo Nacional de Población CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en APEA, dirigida a las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión y agradecemos el interés de estar aquí con nosotros. Esperamos que este relevante tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y por parte del Consejo Nacional de Población, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carla Bonilla Aranda, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental, y a la doctora Gabriela Mejía Payes, directora de Estudios Sociodemográficos, quienes estarán a cargo de impartir nuestra capacitación del día de hoy. A continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador, por favor, le escuchamos. Gracias, Andrea. Bueno, en pocos temas puede resultar más satisfactorio intervenir y, por otra parte, que sean más importantes de ser analizados que este que abordamos el día de hoy. Porque se juntan en el tema varios factores. Uno de ellos es lo que se llamaría propiamente una acción gubernamental correcta, un problema de salud, de población, cuestiones públicas. Pero, por otro lado, el tema tiene una dimensión de naturaleza ética enormemente profunda. Porque, en el fondo, el embarazo de una niña o de una adolescente es, bien mirado, una forma de violación que tiene consecuencias gravísimas en la sociedad. En primer lugar, arrojar al mundo criaturas que no van a tener posibilidades de atención y de educación correcta, porque la propia madre no estaba preparada para hacerlo. Y esto, en esto, en esto tiene mucho que ver, creo que amerita un estudio, y creo que lo sé, que existe, por supuesto, un peso muy fuerte en la delincuencia juvenil. De tal manera que nos pone en contacto con una de las causas de ese fenómeno que preocupa mucho, porque cuando nos asomamos a la lista de delincuentes, encontramos que mayoritariamente se trata de gente joven. Pero, por otro lado, está la vida de aquellas jovencísimas madres. No es nada más el hecho, sino que en muchos de los casos, el desarrollo normal de esas madres queda ocluido para el resto de la vida. Y cuando no, terriblemente dificultado. Por esa razón, pues, nos enorgullece en el INAFED ser parte de este esfuerzo conjunto con CONAPO. Y, por supuesto, anticipo el agradecimiento a las doctas intervenciones de la doctora Carla Bonilla Aranda y la doctora Gabriela Mejía, que nos van a orientar sobre esta materia. Que creo que, sinceramente, merece en lo futuro mucha más atención. Se la estamos brindando. La prueba es que estamos todos aquí y que esta sesión forma parte de un ciclo, tengo entendido, de cuando menos siete sesiones. Pero es algo de lo que no debemos retirar nuestra atención. Por lo tanto, debo expresar que me complace mucho participar en el inicio de este proceso y desear que todas y todos saquemos el provecho que envíen en la sociedad merece atender este tipo de encuentros. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular de INAFED. Y a continuación, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Gabriela Mejía Paírez, directora de Estudios Sociodemográficos de la CONAPO, para iniciar nuestro tema del día de hoy. Adelante, por favor, doctora. Bienvenida y el por es suyo. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes esta ya tarde. Un saludo al licenciado Valle. Muchas gracias que nos pueda acompañar en nombre de mi titular, la maestra Gabriela Rodríguez. Les mando un saludo cordial. Y es un gusto de verdad participar con ustedes en este conversatorio en especial, el de la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes. Porque es uno de los temas prioritarios que de hecho estábamos trabajando desde el Consejo Nacional de Población. Antes de empezar a platicarles un poquito ya más a fondo y presentarles datos y estimaciones, les voy a contar por qué surge esta estrategia. Bueno, históricamente la fecundidad de México llegaba a ser muy alta. En los años 70 justamente se lanza la política de población, se crea el Consejo Nacional de Población. En ese entonces las mujeres tenían en promedio siete hijos. Actualmente ya estamos en un nivel aproximadamente de dos hijos por mujer. Y veíamos un descenso en todos los grupos de edad. Sin embargo, las adolescentes en las últimas décadas han tenido su, han tenido, han tenido, perdón, a tener su fecundidad estancada. Mientras en los distintos grupos de población veíamos descensos muy importantes, en las adolescentes veíamos descensos mínimos, mínimos. Justamente como lo expresó el licenciado Valle, tener un embarazo en la adolescencia pues cambia la vida justamente de las y los adolescentes que hoy llegan a experimentar. Vamos a iniciar esta presentación justamente con estos determinantes del embarazo en adolescente, que es la primera parte que les voy a dar yo. Después mi colega, la doctora Carla Bonilla, justamente les va a presentar de qué se trata esta estrategia de prevención de embarazo en adolescentes en APEA. Justamente al ser una estrategia necesita ser evaluada. Toda la política pública dirigida a la población necesitamos ir evaluando, ver qué sí está funcionando, qué no está funcionando. Justamente en años, a inicios de la pandemia, de hecho empezó una evaluación por parte de Eurosocial y justamente se hicieron algunos ajustes. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, yo les voy a empezar a presentar sobre los determinantes de la fecundidad y lo que estamos ahorita trabajando en el Consejo Nacional de Población para ir actuando sobre estos determinantes justamente. Bueno, la estructura de lo que les voy a platicar, primero les voy a hablar de los determinantes del embarazo y luego les voy a presentar algunas estimaciones. Es todo un reto hacer estimaciones justamente sobre fecundidad en niñas de 10 a 14 y en adolescentes de 15 a 19, pero bueno, aquí les voy a presentar el trabajo que hacemos desde el Consejo Nacional de Población. No se preocupen, no me voy a ver súper técnica ni nada. Bueno, esta gráfica, la cual la dividimos en ciertos colores, nos habla de los determinantes del embarazo en adolescente. En sí, en los marcos sociodemográficos y en la demografía hablamos de los determinantes de la fecundidad, los cuales podemos agrupar en ciertos grupos. Pero bueno, enfocados al adolescente, ¿qué nos lleva a un embarazo? Bueno, uno de ellos es si se usa o no se usa métodos anticonceptivos. Y en esta parte me voy a ir justamente en los colores que vemos aquí en azul. Si hay un bajo uso de anticonceptivos en esa primera relación sexual, si se tiene una iniciación temprana y sin protección, o si se empieza justamente un uso tardío de métodos anticonceptivos. Si existe también un indicador que nosotros llamamos, bueno, internacionalmente se llama necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Esto es decir, ahora sí que en pocas palabras es mujeres que son sexualmente activas, que no se quieren embarazar de momento o quieren posponer, pero no están haciendo uso de métodos anticonceptivos. Eso se llama necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Y bueno, la literatura lo que nos dice y lo que se ha comprobado con evidencia empírica es que las y los adolescentes que usan métodos anticonceptivos en su primera relación sexual son más propensos a seguir usando métodos anticonceptivos a lo largo de su vida sexual. Con lo cual, pues los estamos justamente y se están ellos protegiendo no solo de una infección de transmisión sexual, incluida el VIH, sino también de un embarazo y las consecuencias que puede llegar a tener, justamente tener un nacimiento a esas edades tan tempranas. Bueno, otro de los determinantes que también trabajamos para determinar el embarazo en adolescente son los matrimonios y uniones tempranas o infantiles, de hecho. Y esto está muy relacionado justamente a prácticas de violencia, sobre todo en niñas. Todas estas noticias que vemos luego en los diarios de niñas que venden, todo eso está muy relacionado con esta parte justamente de uniones y matrimonios tempranos. Bueno, uno de los determinantes que también es muy importante justamente que nos va a ayudar a explicar uno de estos niveles en cuanto a uniones tempranas y anticoncepciones justamente relacionado con la educación. Si hubo un abandono escolar temprano, si durante el tiempo que estuvieron justamente las personas en el sistema educativo tuvieron educación integral en sexualidad o la falta de ella. Entonces, esto es también un determinante muy importante relacionado con el embarazo en adolescente y cómo se va perpetuando todo esto a lo largo del curso de vida, ¿no? Y cómo va siendo el siguiente paso. Y bueno, algo que también está relacionado pues es la desigualdad económica y social, que en nuestro país desafortunadamente existen importantes desigualdades económicas y sociales. Y bueno, también esto está relacionado con una falta de proyecto de vida en cuanto a qué es lo que se quiere hacer con la vida. O sea, como estamos apegados justamente en este gobierno a una agenda de estricto apego a los derechos humanos, se vale, se vale querer ser madre joven. Se vale siempre y cuando sea un derecho, una decisión propia, que esté justamente apegado a ese deseo de querer ser madre muy joven. Pero bueno, justamente derivado de ser madre en la adolescencia, pues conlleva a muchos impactos. Después poca movilidad social, trabajos más precarios, por lo mismo que se llega a tener niveles de escolaridad muy bajos. Entonces es todo un ciclo que se va perpetuando justamente llegar a tener. Bueno, ahora sí ya les voy a poner algunos datos. Y les voy a platicar de esta gráfica. No se espanten, yo sé que tiene muchos elementos. En este gráfico estamos analizando datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Del lado izquierdo tenemos lo que nos mostraba en 2014 y del lado derecho lo que nos mostraba en 2018. Esto le llamamos las transiciones a la vida sexual y reproductiva. Y estos están enfocados por cuatro eventos. Uno de ellos es la primera relación sexual, la primera unión, el primer hijo y el primer uso de métodos anticonceptivos. Entonces les voy a explicar a qué nos referimos con estos diamantes y a estos cubitos. Bueno, estas son las edades medianas de estos eventos a lo largo de dos generaciones de mujeres en México. ¿A qué nos referimos con la edad mediana? Bueno, nos referimos a la edad en la cual la mitad de las mujeres de una generación ya experimentó ese evento. Quiero llamar su atención a los valores que teníamos en 2014 y los que tenemos en 2018 con respecto a esa primera relación sexual y vemos que esto ocurre en la adolescencia. Y si vemos lo que pasa de 2014 a 2018, de hecho vemos un rejuvenecimiento de 0.2 de año en cuanto a la edad a la primera relación sexual, lo cual nos quiere decir que las adolescentes en México están teniendo relaciones sexuales a edades más tempranas. Si vemos la primera unión, de hecho tuvo un ligero retroceso, 0.2 decimales de año. La edad al primer hijo también se atrasó un poco, pero lo que sigue estancado, y esto es una preocupación, es que este primer uso de métodos anticonceptivos no cambió de 2014 a 2018, lo cual nos está indicando que de hecho hay más tiempo entre esa primera relación sexual y ese primer uso de métodos anticonceptivos en el país. Entonces es importante justamente seguir trabajando para que esa primera relación sexual sea de preferencia, no de preferencia, tendría que ser justamente protegida, sobre todo si ocurre en la adolescencia, que es lo que nos están indicando estos datos, para evitar lo que ya les conté, un embarazo no planeado, no deseado, y también la consecuencia de enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Bueno, aquí estos son algunos datos, ya nos acompañaron justamente en otro conversatorio que estuve sobre las mujeres y su derecho a la ciudad, les presentaba yo indicadores justamente de anticoncepción. Y esto es la prevalencia del porcentaje de adolescentes que usaron un método anticonceptivo en esa primera relación sexual. Y como podemos ver en el país, vista de ser universal, solamente 6 de cada 10 adolescentes usaron un método anticonceptivo en esa primera relación sexual, lo cual pues las expone justamente a un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual. Si vemos la media nacional, el 60% hay entidades, aquí las centrales, la Ciudad de México, el Estado de México, en donde esto supera el 75%, sin embargo, no es universal. Y bueno, si nos vamos a las entidades justamente del sur del país, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues la prevalencia es muy, muy, muy baja. Vemos en Chiapas, por ejemplo, solamente 31% de las adolescentes usó un método anticonceptivo en esa primera relación sexual. Cuando vemos el tipo de método anticonceptivo que usan, la mayoría, 91% declara que usó un condón, lo cual pues implica que realmente quien estaba usando ese condón normalmente son condones externos, entonces son condones usados por los hombres. En sí, como podemos ver, pues las adolescentes no están optando por un método hormonal y eso es algo que estamos trabajando, de hecho desde el Consejo Nacional de Población, incentivar la doble protección. ¿Y qué es la doble protección? La doble protección es usar, además de un condón, justamente para evitar ITS, incluido el VIH, también un método hormonal, ya sea un implante, pastillas, Tiu, que sea un método hormonal para evitar justamente el embarazo. Entonces, esto es importante y estamos trabajando justamente para incentivar esta doble protección entre los adolescentes. y bueno, lo que es muy interesante son las razones de no uso de métodos anticonceptivos en esa primera relación sexual. Ahora sí, ¿qué información es poder? El 36% no planeaba tener relaciones sexuales y eso es algo que sucede en el país, no se planea tener relaciones sexuales. Por eso necesitamos estar preparados, más vale tener esa preparación porque uno nunca sabe cuándo va a tener relaciones sexuales, entonces, si ya se tiene un implante, se tiene un Tiu o algún tipo de pastilla, claro, hay que ser consistente justamente con la toma de pastillas anticonceptivas, ya tenemos una protección y de preferencia si volvemos a recurrir a esa doble protección con un condón, pues es mayor protección. Algo que también es interesante y preocupante al mismo tiempo es que el 17%, esto es decir, casi una de cada cinco adolescentes decía que no conocía o no sabía dónde obtener métodos anticonceptivos. Esto a mí me parece pues muy preocupante que justamente en el siglo XXI todavía haya adolescentes que no sepan que no conocían métodos anticonceptivos, entonces es importante. Hablando de lo que les comentaba ya hace un rato de apegarnos a los derechos humanos, 16% de hecho no usó porque quería embarazarse y como les digo, este es un deseo, este es un plan de vida, a lo mejor querer ser madre. Entonces, pues se vale, tenemos que respetar este deseo, claro, son adolescentes, entonces aquí es donde viene la parte como ética y moral de grandes discusiones al respecto, pero bueno, en este momento no les voy a platicar todas estas discusiones por falta de tiempo y bueno, algo que también es muy preocupante me parece es que justamente 15%, un poquito menos de 16%, creyó que no se podía embarazar en esa primera relación sexual, y estos son como estos mitos y realidades, ¿no? Tenemos que quitar justamente este mito de que no se puede un embarazar en la primera relación sexual, entonces es mucho trabajo y esto se logra justamente con educación integral en sexualidad. Bueno, esto es en sí la prevalencia anticonceptiva, la que se tenía entre 2014 y 2018 y en sí a nivel nacional vemos un ligero incremento, estas son todas las mujeres de todos los grupos poblacionales, pero si vemos las adolescentes en sí son las que usan menos anticoncepción. Esto está dado justamente porque usan métodos de corto, de corto plazo, pastillas, yu, etcétera, las mujeres en los grupos poblacionales ya más avanzados tienen mayores prevalencias porque pues ya completaron sus tamaños de familia y normalmente ya acuden a un método definitivo, por eso es que llegan a tener estas prevalencias un poco altas. Bueno, otro de los determinantes que también tenemos que relacionar a un embarazo y a los niveles de fecundidad pues es el aborto. El aborto es también un determinante que nos ayuda a, como lo acabo de decir, a determinar el nivel de fecundidad en un país. Sabemos que aquí en México, en sí, en el país, todavía no es legal aunque justamente lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia el año pasado con el caso de Coahuila en donde no se puede penalizar pero eso no lo ha vuelto legal. Entonces, sabemos que quien va a recurrir a un aborto pues lo va a hacer de cualquier forma, ya sea legal o ilegal, entonces necesitamos justamente proteger este derecho a un aborto seguro. Bueno, de esos embarazos que se tienen normalmente la mayoría, estos son datos de la enfadea, nos dicen que de ese resultado del embarazo, el 82% llega a tener justamente a concluir ese embarazo, llega a tener un nacido vivo, pero hay un porcentaje importante que llega a tener una pérdida ya sea aborto espontáneo o aborto provocado, entonces eso es algo que también se tiene que trabajar. Y hay un porcentaje menor justamente que fueron muertes, ya sea que hayan nacido o muertes fetales, entonces esto también es uno de los determinantes que nos va a dar los niveles de fecundidad. Bueno, esto también les platicaba yo un poquito la vez pasada, no creo que no se los platiqué, pero bueno, este es uno de los indicadores justamente de los objetivos de desarrollo sostenible y del consenso de Montevideo y esto está relacionado a ese otro determinante que les contaba yo al principio en esa gráfica sobre las uniones tempranas. En sí, en el país las uniones tempranas pues han estado estancadas, es alto el porcentaje porque de las mujeres que en 2018 tenían 20 a 24 años, 20%, es decir, una de cada cinco mujeres declaró que ya se había casado o unido antes de cumplir los 18 años. En sí, entre 2014 y 2018 el porcentaje pues casi no se movió de 21.5, descendió ligeramente a 20.8. Si nos vamos justamente a las entidades del país, vemos que estos porcentajes pues varían enormemente en donde Ciudad de México está en ni 10% y si nos vamos por ejemplo a Chiapas, Tabasco y Guerrero, pues este porcentaje llega a incluir a una de cada tres mujeres de 20 a 24 años que se unió o casó antes de cumplir los 18 años. Entonces, esto es uno también de los determinantes que sabemos que está unido a esos embarazos tempranos porque normalmente las adolescentes dejan la escuela, la terminan e inmediatamente, después tienen una unión temprana y después es el resultado de esa unión temprana porque les comentaba yo que no es universal el uso de métodos anticonceptivos pues es un embarazo justamente en la adolescencia y bueno, además de toda la parte social como bien lo comentaba el licenciado, el hecho de tener un embarazo en la adolescencia también nos implica un problema de salud pública por toda la parte de desarrollo de las adolescentes y sobre todo de las niñas. Entonces, no solo es la parte social sino también la parte de salud pública que tenemos que ver y todo lo que le cuesta al país también tratar un embarazo en la adolescencia. Bueno, algo de lo que les hablaba yo de las uniones estos son datos justamente de la enfadea y nos está hablando justamente de estas relaciones asimétricas. La enfadea es una encuesta que entrevistó a mujeres de 20 a 24 años y les preguntó si habían tenido un embarazo durante la adolescencia. En sí se divide la adolescencia en tres periodos. Adolescencia temprana de 10 a 14 años, adolescencia media de 15 a 17 y adolescencia tardía y adolescencia tardía de 18 a 19 años. Si vemos aquí los porcentajes de quién era esa pareja, esas relaciones asimétricas con las adolescentes que están, bueno, las adolescentes que tuvieron embarazo entre los 18 y los 19 años, normalmente la mayoría lo tiene con un novio, esposo, pareja, también es un porcentaje importante, un amigo desconocido es un porcentaje menor. Pero si nos vamos justamente con las niñas de 10 a 14 años, vemos que este porcentaje de ese amigo familiar o un desconocido llega a ser muy importante. Entonces, cuando se experimenta un embarazo en la adolescencia temprana, pues nos está hablando justamente de estas relaciones asimétricas y pues nos habla de cierta forma de violencia contra niñas de 10 a 14 años en donde vemos justamente este porcentaje muy elevado. cuando vemos justamente la edad de la persona con quien tuvieron ese primer hijo en la adolescencia, vemos que las adolescentes que tuvieron ese embarazo tempranamente como niñas de 10 a 14 años son quienes presentan porcentajes pues grandes en sí con respecto a que las parejas tenían 25 a 45 años. Les llegaban a duplicar hasta triplicar la edad cuando vemos estos porcentajes. En sí son también jóvenes, la mayoría de ellos llegan a ser jóvenes de 3, bueno, otros adolescentes ni siquiera se calificarían como jóvenes, otros adolescentes de 13 a 19 años en la mitad de los casos. Si nos vamos con las adolescentes que tuvieron, bueno, las mujeres, perdón, de 20 a 24 años que tuvieron ese embarazo en la adolescencia media, también vemos que la mayoría lo tuvo con un adolescente relativamente de su edad de 13 a 19 años. El porcentaje de hombres que eran ya más grandes de 25 a 45 años se reduce, pero bueno, si nos vamos con la adolescencia tardía también vemos estas relaciones asimétricas muy importantes en donde casi el 18% o 20% declara que esa pareja tenía entre 25 y 45 años. Y bueno, como hablaba yo justamente de violencia experimentada en cuanto a niñas que tienen este embarazo antes de los 15 años, uno de estos indicadores de violencia está dado por estos datos que nosotros sacamos justamente de la enfadea. También de la ENDIRE. La ENDIRE es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares. Este año de hecho va a salir una ENDIRE y va a ser muy interesante ver todos los efectos que pasó durante los meses de confinamiento que estuvimos justamente cuando inició esta pandemia. Pero bueno, un dato interesante justamente con la ENDIRE es que aproximadamente el 10% de las mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia. Estos son datos realmente preocupantes. Vamos a ver justamente cómo salen datos. Esto es la ENDIRE de 2016 pero vamos a ver cómo sale con la ENDIRE para ver cómo permanece este porcentaje de mujeres que sufrieron abuso sexual durante su infancia. Aquí vemos los tipos de violencia. En sí el más común es que le tocaron partes íntimas o la obligaron a tener o tocar las partes íntimas de otra persona. Hubo intentos forzados de tener relaciones sexuales y así. De acuerdo a datos de la ENFADEA el 14% de las mujeres que inició su vida sexual en la adolescencia temprana reportó que de hecho esta relación fue por convencimiento coerción o violación. Entonces estos son datos realmente preocupantes justamente por los cuales tenemos que trabajar mucho para erradicar la violencia sexual y obviamente la violencia contra las niñas. la violencia en general pero la violencia contra las niñas de 10 a 14 años para que no se conviertan en niñas madres que esto es uno de los grandes problemas. Bueno otro de los determinantes que ahorita estamos trabajando justamente en el Consejo Nacional de Población es sobre el uso de drogas y alcohol que incitan a tener prácticas de riesgo. en sí en el mundo las personas que están familiarizadas con la investigación que se hace en VIH pues el hecho de estar bajo el efecto de alcohol o de drogas hace que no tengamos la conciencia total de nuestro cuerpo de nuestras acciones y lo que conlleva es que no nos protejamos de la forma que nos tenemos que proteger vuelvo a repetir lo de la doble protección se olvida poner un condón igual y no se toma si no se está con un método hormonal pastillas etcétera pero como les enseñaba yo hace rato la mayoría de las adolescentes en esas primeras relaciones sexuales usan condón de acuerdo a datos de la encuesta nacional de salud la ensalud que trabaja el Instituto Nacional de Salud Pública pues hemos visto que en años recientes de hecho el consumo de drogas y de otras sustancias en la adolescencia ha ido aumentando y se ha vuelto de hecho se ha convertido en un hecho de preocupación porque cada vez ocurre a edades más tempranas bueno en la ensaluda se arrojan datos se entrevistaron adolescentes de 12 a 19 años y una cuarta parte declara que no usó no usó métodos anticonceptivos en su última relación sexual si habían consumido bebidas alcohólicas entonces esto es importante justamente porque el hecho de que nos están protegiendo que no usaron justamente un método anticonceptivo pues nos expone a un embarazo temprano entonces esto también es algo que se está trabajando desde el Consejo Nacional de Población cómo erradicar estas prácticas de riesgo que se le llaman prácticas de riesgo porque se olvida poner el condón justamente por lo que les comentaba yo que no se está en un estado consciente entonces es muy importante justamente enfatizar esto y la doble protección para evitar un embarazo no planeado no deseado o contraer una infección de transmisión sexual incluido el VIH bueno dentro de los otros determinantes que les hablaba yo de los sociales pues es la educación estas son las razones de abandono estos son datos que estimamos con la ecuestra nacional sobre discriminación de 2017 y estas son las principales razones por las cuales los adolescentes los y las adolescentes y niñas dejan la escuela en primera razón es porque no les gustaba estudiar o pensaban que no era apto después viene la parte económica y bueno en sí las mujeres declaran como una cuarta razón que dejaron que dejaron la escuela por un embarazo o una unión temprana esta es la razón número 6 en cuanto a hombres con datos de la enfadea de hecho sabemos que el 71% de las adolescentes que se embarazó ya no se encontraba estudiando entonces esto es justamente esta perspectiva de curso de vida en donde sabemos que justamente salen de la escuela el 71% de acuerdo a datos de la enfadea 71% de esas que se embarazaron de esas chicas que se embarazaron ya no estaban estudiando y muy seguro lo más probable es que ya se encontraban dentro de una unión a edades muy tempranas y esto como consecuencia pues las llevó a tener un embarazo muy jóvenes bueno dentro de las otras razones también sociales pues están las condiciones económicas y en sí hemos visto como los índices de pobreza pues se han mantenido relativamente estancados aquí no incluimos justamente los últimos datos de Coneval de 2020 donde pues derivado de la pandemia también se tiene un incremento muy importante esto habría que medirlo después en perspectiva para ver cómo se va a ir posicionando justamente estos indicadores de pobreza y de pobreza extrema bueno en 2018 justamente la gente que se encontraba en pobreza tenía rezago educativo bueno un 11% tenían carencias por acceso a servicios de salud en un 20% y esta carencia de servicios de salud pues nos lleva justamente a no poder contar con métodos anticonceptivos 21% declaró que tenía carencias alimentarias y bueno un 12% tenía carencias en su espacio de vivienda entonces la pobreza pues también es un determinante de embarazo de un embarazo en la adolescente en ciertas comunidades del país aquí les estamos presentando datos justamente de la fecundidad de niñas de 12 a 14 años y en adolescentes de 15 a 19 años por ámbito de residencia esto es decir rural y urbano aquí tenemos a las niñas justamente de 12 a 14 años y vemos en las líneas verdes que en los ámbitos rurales pues esta tasa específica de fecundidad es decir el número de nacimientos por cada mil adolescentes de 12 a 14 años es mayor que en zonas urbanas y si nos vamos justamente con la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 también vemos el mismo patrón con tasas pues mucho más elevadas en siglos en los embarazos en la adolescencia tardía por si que valga la redundancia se llegan a juntar entre los 18 y los 19 años va siendo acumulativo pero las edades 18 y 19 son quienes más contribuyen y este es un indicador pues preocupante porque nos llega a decir que en zonas rurales aproximadamente en 2012 100 había 100 nacimientos por cada mil adolescentes en 2016 esto se llevó a bajar solo a 91 por cada mil y bueno en zonas urbanas también es un indicador alto a nivel nacional ahorita estamos en aproximadamente 68 nacimientos por cada mil adolescentes sin hacer esta desagregación por rural urbano entonces vemos que justamente hay un descenso la tasa específica de fecundidad pero bueno ahorita también algo que estamos un tanto preocupados es los efectos de la pandemia justamente sobre la fecundidad bueno esto es algo que también es muy relevante porque nos habla de la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años por condición indígena o lenguas o hablantes de lengua indígena y justamente si vemos por hablantes de lengua indígena o por condición de lengua indígena sus tasas pues son superiores a aquellas tasas de fecundidad presentadas por adolescentes no indígenas entonces también esto nos habla de la desigualdad todavía que tenemos en el país justamente derivado de pues factores culturales y sociales en cuanto a estas tasas de fecundidad y bueno esto es justamente la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años por nivel de escolaridad y aquí vemos cifras pues muy elevadas más de 146 150 nacimientos por cada mil adolescentes y aquellas que llegan a tener niveles bajos de escolaridad o sin escolaridad y si ven del lado derecho aquellas adolescentes que ya tenían preparatoria o más esa tasa pues desciende a 37 nacimientos por cada mil adolescentes con preparatoria y más entonces es importante justamente esta permanencia en la escuela para tomar decisiones pues informadas aceptadas sobre el futuro y sobre lo que se desea hacer justamente de este plan de vida que se tiene la vez pasada si estuvieron en el conversatorio que les di justamente les enseñaba yo estas gráficas de interseccionalidad que es tomar muchas características al mismo tiempo ser mujer ser rica ser hablante de lengua indígena etcétera entonces justamente estos indicadores que les acabo de presentar este es como esa unión esa interseccionalidad de indicadores y ese indicador nos habla de las mujeres de 15 a 49 años que fueron madres antes de los 18 años a nivel nacional vemos que hay de ese punto 9% de mujeres de 15 a 49 años que fueron madres antes de los 18 años pero si vemos por ejemplo indicadores indígenas más pobres rurales pues son porcentajes que van a más del doble en sí mujeres en situación de pobreza si vemos por ejemplo las más ricas es solo 4% las más ricas en grandes ciudades la vez posada me preguntaban que qué pasaba con las clases medias bueno este es un resumen en sí del trabajo les puse yo el link de la publicación esta es una publicación que tomamos del doctor Carlos Echarrí titular anterior que desafortunadamente falleció el titular anterior de Conapo falleció y ahí él explica justamente esta construcción de la clase media en sí la clase media se parece mucho a la clase alta en cuanto a indicadores de de estos de estos niveles que les estoy presentando no llegan a los niveles exactamente de las más ricas pero muy similares en sí en cuanto a estos indicadores y bueno también la vez pasada preguntaban que si en Conapo solamente compilábamos información y la respuesta a esa pregunta es no no compilamos información hacemos un trabajo demográfico muy intenso justamente para generar indicadores sociodemográficos y bueno les voy a presentar justamente algo que estamos trabajando porque ahorita estamos ya empezando a trabajar en las proyecciones de población sobre las estimaciones justamente de la fecundidad de niñas de 10 a 14 y de 15 a 19 bueno justamente tomamos diferentes fuentes de información registros administrativos como son las estadísticas vitales esto es decir las actas de nacimiento el certificado de nacimiento que es certificado de nacimiento de hecho lo expide la Secretaría de Salud y también se tiene una hoja de hospitalización esta hoja de hospitalización en sí no ha resultado todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad bueno dentro de los otros tipos de fuentes de información que ocupamos justamente para las estimaciones usamos los censos y los conteos y también las encuestas justamente mucho de los de los datos que les he presentado pues son datos que trabajamos de las encuestas en sí lo que hacemos es se evalúan la fuente de información no hay fuente de información perfecta entonces se tiene que limpiar se tiene que evaluar se tiene que limpiar se tiene que ajustar se tiene que hacer justamente uso de métodos demográficos de análisis demográfico para hacer correcciones en los datos y con eso vamos obteniendo justamente nuestras estimaciones aquí les voy a presentar justamente diferentes fuentes de información y los niveles de fecundidad adolescente en el país desde 1990 hasta niveles casi actuales y estas son las distintas fuentes de información y aquí es donde viene justamente si usamos cada fuente de información pues nos va a dar un nivel diferente cada una de las fuentes de información tiene sus ventajas y desventajas los puntos rojos que les estoy mostrando justamente es la estimación que nos arrojaría el censo el censo como pueden ver pues se queda muy abajo esto se debe a que quien reporta los nacimientos pues es la persona que abre y contesta en la vivienda del censo que no necesariamente es la madre de los hijos entonces el censo tiene a subestimar justamente estos nacimientos en las líneas punteadas son justamente estadísticas vitales es decir la información estadística que se recopila de las actas de nacimiento los diamantes y vemos una tendencia en sí que va en el descenso pero como les platicaba yo ha sido un descenso muy lento muy lento esto no se ha visto con los otros grupos poblacionales esto que les platicaba yo al principio y es más llegó a haber una preocupación porque justamente con estadísticas vitales y con los diamantes en azul que les estoy mostrando aquí se vio un aumento de esa fecundidad adolescente con la encuesta nacional de la dinámica demográfica y por eso es que justamente surge la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes por esta crecida que estábamos viendo justamente que nos estaban dando estas fuentes la naranja es justamente el certificado de nacimiento el que expide la secretaría de salud en el sistema de nacimientos que se llama SINAC y también vemos esta creciente de embarazo justamente pues hace ya más de una década que se empiezan a ver estas tendencias entonces dentro del trabajo que hacemos en el consejo nacional de población estimamos las proyecciones de población las proyecciones de población lo que se dedican es a armonizar todas estas fuentes como les comentaba ellos se limpian se evalúan se hace uso de métodos de análisis demográfico también métodos indirectos justamente para hacer las correcciones y entonces tenemos la tendencia que nos arrojan justamente las proyecciones de población en sí el censo no sirve como cota mínima el sistema hospitalario pues en sí también llegó a servir como una cota mínima pero como les digo todavía presenta pues muchas áreas de oportunidad porque nos muestra un nivel muy 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 abajo pero bueno una vez que se hace todo este trabajo que es un trabajo muy arduo se obtiene justamente la estimación de proyecciones de población en donde justamente ya se armonizó ya se limpió ya se tiene justamente un nivel de fecundidad para 2020 justamente se estaba estimando en 68.5 nacimientos por cada mil adolescentes pero justamente ahorita estamos en el proceso de conciliación y proyecciones estos niveles justamente los estamos ajustando también hay una gran incertidumbre sobre la pandemia si hubo más nacimientos o si hubo menos nacimientos o si realmente si no hubo un efecto eso es algo que estamos justamente analizando y bueno algo que también hicimos justamente cada vez que hay un censo nos ayuda a saber municipios qué municipios hay nuevos con el censo 2020 que se publicó el año pasado a principios de 2021 hicimos justamente la tasa específica la estimación de la tasa específica de fecundidad a nivel municipal y aquí les estamos presentando justamente los municipios entre más oscuros representa una tasa mucho más alta algo que me parece muy interesante y quiero llamar la atención aunque los datos que les presenté son a nivel entidad federativa no todas las fuentes de información nos arrojan justamente información a nivel municipal ese es uno de los grandes retos que tenemos como país pero bueno lo que les quería presentar aquí es esa diversidad que tenemos en el país se ve muy 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 heterogéneo justamente si vemos el mapa en donde no se puede decir que sólo en el norte o sólo en el sur lo que se pensaría que está la concentración de nacimientos esto es algo que está en todos los municipios del país niveles altos bajos o sea es un mapa muy muy heterogéneo hay una dispersión justamente de este fenómeno de la fecundidad en adolescentes este es solamente de 15 a 19 esta desafortunadamente no se puede hacer para niñas de 10 a 14 años justamente por los tamaños estadísticamente pues no es posible hacer esta estimación bueno y justamente dentro de la estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes en la PEA aquí les presentamos este indicador que es el de ODS es justamente la tasa específica de fecundidad del lado izquierdo es lo que tenemos justamente las proyecciones vigentes como se vería el país en 2030 y pues vemos zonas de edad es muy oscuras y justamente lo que estamos trabajando nuestra estrategia uno de los objetivos es reducir a la mitad esa tasa de fecundidad entonces lo que nosotros queremos es justamente para el año 2030 que faltan ocho años para ello es pintar al mapa en tonalidades muy claras y que justamente hayamos alcanzado la meta de reducir la tasa de fecundidad a la mitad y bueno otra de las metas de la NAPEA que ahorita ya mi compañera Carla Bonilla les va a explicar a mayor profundidad es justamente erradicar esos nacimientos que ocurren en niñas de 10 a 14 años y bueno hablando de niñas de 10 a 14 años justamente esas son las distintas fuentes que nos permiten para la fecundidad de 15 a 19 hay muchas fuentes las encuestas justamente empiezan a entrevistar a mujeres a partir de los 15 años entonces tenemos muchas más fuentes para poder justamente llegar a un nivel en cuanto a la fecundidad de niñas de 10 a 14 años usamos las actas de nacimiento y también el sistema de la Secretaría de Salud en donde se ve aquí como una tendencia que estamos explorando más para saber qué tan real cada vez que se tiene una nueva fuente de información tarda un tiempo en madurar justamente esta fuente de información entonces en unos años yo creo que esta tendencia ya se va a aparecer mucho estamos justamente trabajando porque estas fuentes vayan siendo de mejor calidad más oportunas la pandemia de hecho nos vino a mostrar esto que necesitamos datos oportunos para poder tomar decisiones en cuanto a política pública y bueno estos son justamente los diferentes niveles este es el mapa les presento y nuevamente pues es un mapa un tanto heterogéneo Coahuila en sí presenta la razón y tasa de fecundidad más altas la razón se refiere a niñas de 10 a 14 años pero para estimar tasas en este caso específica de fecundidad de 12 a 14 se usan diferentes denominadores esto qué quiere decir para estimar una tasa en el denominador se necesita la población en riesgo sin embargo no todas las niñas de 10 a 14 años pues pueden ser madres es decir no han experimentado la menarca la primera menstruación entonces por eso se denomina razón de fecundidad ya en las niñas perdón bueno sí niñas yo considero que siguen siendo niñas pero bueno son adolescentes de 12 a 14 años sí ya se llama tasa porque en sí ya estamos contemplando a las niñas de 12 a 14 años donde ya la gran mayoría ya ha experimentado justamente esa primera menarca y pues puede llegar a ser madre estos son datos que les mostraba yo la vez pasada y nos hablan de violencia donde ahorita estamos estimando para el 2020 ligeramente menos de 9000 nacimientos estos son 24 nacimientos diarios justamente niñas de 10 a 14 años los invito a que visiten nuestra página y yo con eso terminaría mi intervención y le cedería el micrófono a mi colega Carla Bonilla si es que si ya logró conectarse porque creo que tenía un poquito de problemas agradecemos mucho la exposición por parte de la doctora Gabriela Mejía y sí efectivamente ya logramos tener la conexión con la doctora Carla Bonilla y me permito cederle el uso de la voz para que pueda dar continuidad con la presentación adelante por favor la escuchamos doctora Carla muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos muchas gracias Andrea por el uso de la voz Ernesto por el espacio a Gabri Mejía igual por la excelente presentación y la la introducción o paso que me da para poder compartir con ustedes lo que es la NAPEA y agradecer a todos y cada uno de ustedes también el tiempo y la disposición para para saber más de este interesante tema que es la prevención del embarazo en adolescentes bueno pues sin más les comentaría y dando seguimiento a lo que la doctora Mejía refería yo empezaría diciéndoles que el tema de la prevención del embarazo en adolescentes es un tema sustancial y fundamental justo para el tema de desarrollo y que entra en la política de población porque como bien vieron en todos los cambios y el el detalle de de la presentación que nos hizo la doctora Mejía pues esto influye en todo el país en el crecimiento económico en el desarrollo y sobre todo en en construir un país donde las y los adolescentes puedan tener más y mejores oportunidades justamente para encontrar un curso de vida que permita prevenir el embarazo en adolescentes y que la maternidad y la paternidad sea algo deseado y y que decidan en qué momento pueden ejercerla y que no sea producto de de algo no intencionado entonces por favor si son tan amables de poner la presentación por favor claro que sí doctora con todo gusto muchas gracias y en ese sentido continuaría mencionándoles que para el gobierno de México el tema de la prevención del embarazo en adolescentes es es un tema sustancial y que ha implicado una mirada integral reconfigurar los esfuerzos que hemos hecho a nivel país justo para lograr que la prevención del embarazo se aborde desde todos los temas porque el embarazo en adolescentes anteriormente era un tema de salud pública o se veía solo como un tema de salud pública y el uno de los elementos de gran relevancia que tiene la ENAPEA o que incorpora la ENAPEA es que se ve como la prevención del embarazo bueno el embarazo en adolescente se ve como un fenómeno multifactorial que requiere de diferentes perspectivas y de un abordaje desde distintos sectores para que podamos empezar a resolver esto la siguiente por favor bueno para prevenir el embarazo en adolescentes el gobierno de México ha llevado a cabo la creación de una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes conocida como la ENAPEA esta surge en el año dos mil quince y es la muestra de un gran esfuerzo interinstitucional es decir que conjuga varias instancias del gobierno interno pero además de estas instancias de la administración pública federal pues también integra otros actores clave que son las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo también la academia que se requiere que nos den su mirada su perspectiva y muchos elementos importantes en el tema de la de la prevención del embarazo en adolescentes y aunado a ello pues también se encuentran los organismos internacionales y la representación de los grupos estatales de prevención del embarazo en adolescentes de 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 los cuales les voy a hablar más adelante la siguiente por favor bueno esta es la tasa de fecundidad pero ya como Gaby les explicó de manera magistral todos todos estos cambios yo nada más me voy a permitir referirles que en los últimos cincuenta años que de mil novecientos setenta a dos mil veintiuno esta tasa de fecundidad en adolescentes ha descendido en un cuarenta y nueve puntos siete por ciento y que al día de hoy bueno dos mil veintiuno tenemos una tasa de fecundidad del sesenta y siete puntos la siguiente por favor en ese sentido mencionar que el embarazo en adolescentes es una muestra de de la pobreza y es decir nosotros podríamos preguntarnos cómo un embarazo en adolescentes tiene relación con la pobreza o por qué podría ser un indicador de la pobreza y en ese sentido mencionarles que todos los los embarazos no planeados dentro de los adolescentes y como adolescentes entendemos esta población que va desde los doce a los diecinueve años pues van a llevar muchos retos y ciertos obstáculos porque finalmente es una edad o tener un embarazo y decidir experimentar la paternidad y la maternidad y tener hijos en esa segunda década de vida va a dificultar hacer muchas cosas y alcanzar sueños y construir metas que anteriormente no pues los adolescentes pudieron haberlo logrado entonces quienes tengan un hijo en edad adolescente les costará sin duda más trabajo será más complicado que quienes no lo tienen entonces en ese sentido será más difícil la movilidad social es decir salir de ciertas condiciones económicas o del entorno donde viven será complicado cuando ya se tiene un embarazo o se tiene un bebé entonces por eso uno de los elementos importantes para nosotros es resaltar este indicador de la pobreza y en ese sentido pues reiterarles que la tasa de secundidad en adolescentes a nivel nacional está en un sesenta y ocho punto cinco por ciento y en las entidades federativas la que tiene una menor tasa es la ciudad de México con cuarenta y siete punto ocho por ciento y la más alta al día de hoy es Coahuila con un noventa y cuatro punto tres por ciento la siguiente por favor ah bueno también mencionarles que en el caso de población indígena tenemos la la cifra de que son noventa y nueve nacimientos por cada mil adolescentes la siguiente por favor bueno en ese sentido como les mencionaba para el gobierno de México el la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo en la niña representa una muy muy alta prioridad sobre todo porque es indispensable fomentar el mismo derecho para hombres y mujeres a decidir libre y responsablemente el número de los hijos que desean tener el momento cuando los quieran tener y sobre todo decidir si cuánto tiempo dejan entre un hijo y otro o si solo quieren una hija o un hijo estas son decisiones que finalmente se logran a través de educación integral en sexualidad y que reafirman los derechos sexuales y reproductivos tanto de los hombres como de las mujeres y también es una manera de fortalecer esto de difundir los derechos sexuales y reproductivos que todas y todos tenemos pero que en el caso de la adolescencia se tiene que subrayar y se tiene que destacar y reitero poder poder hacerles saber o transmitirles este mensaje de que la la maternidad y la paternidad sea intencionada y sobre todo que la segunda década de vida sea para poder estudiar para poder definir quiénes son o quiénes quieren llegar a ser y pues no andar teniendo hijos ¿no? La siguiente por favor En términos generales ¿cómo está constituida la estrategia? Bueno pues para este fin que acabo de referirles se generó la la NAPEA como les mencionaba en 2015 y al día de hoy esta NAPEA esta estrategia nacional está conformada por 35 instancias de las cuales 23 son parte de la administración pública federal en donde se encuentra la Secretaría de Bienestar la Secretaría de Educación la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Trabajo y Prevención Social CIPINA el INAFED por supuesto el Sistema Nacional BIS la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de SENCIDA del Instituto Nacional de Perinatología y del Instituto Nacional de Salud Pública en el caso del Instituto Nacional de Perinatología hay que destacar que básicamente es parte de las instituciones o que consideramos como academia o que son parte de la academia dentro de la de la NAPEA bueno aunado a ello tenemos también tres instituciones que representan a la academia que son la UNAM la UAM y el Instituto Nacional de Perinatología como acabo de mencionarles y contamos con tres organizaciones de la sociedad civil que son el IGRED Balance y MEXFAM y además de ello tenemos la participación de los organismos internacionales que en el caso de la NAPEA está conformado por cinco que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el Fondo de Naciones Unidas para la Población ONU Mujeres la Organización Panamericana de la Salud y el Organismo Iberoamericano de la Juventud entonces todas estas instancias lo que hacen es articularse constantemente y comunicarse justo para lograr los objetivos de la NAPEA que es la disminución del embarazo en adolescentes prevenir el embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil la siguiente por favor y bueno básicamente lo que les he comentado que este contexto es el que permite la creación de la NAPEA en 2015 y que esta gran articulación lo que implica es un gran trabajo interdisciplinario con enfoque integral es decir anteriormente se pensaba que solo desde el campo de la salud pública se tenía que abordar el tema de la prevención del embarazo en adolescentes hoy hoy sabemos que se requiere de diversos enfoques de varios sectores y y que es un todo que debe de ser una perspectiva integral que nos permita ver muchos de los elementos que contribuyen a al embarazo en adolescentes y aunado a ello también es muy importante destacar esta parte que yo les decía del curso de vida en donde la segunda década de vida para los adolescentes debe de ser enfocada en otros ámbitos en estudiar en a lo mejor generar capacidades habilidades de construir una propia personalidad de carácter definir sus sueños y generar las herramientas para poder alcanzarlos no tener hijos y reitero que que esta paternidad y esta maternidad desde la NAP a lo que se busca es que sea realmente deseada intencionada y y pues para ello es fundamental este que la adolescencia sepa sus derechos sexuales y reproductivos y sobre todo esté muy muy informado en los métodos anticonceptivos en en todas las opciones que tiene para poder evitar las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual aunado a ello también es es destacado decir que la NAP está contribuyendo a reducir las brechas sociales y económicas porque finalmente prevenir un embarazo pues ayuda al logro de las diversas metas que se tienen la siguiente por favor y bueno cuáles son los objetivos de la NAP el primero de ellos es reducir el embarazo el número de embarazos en adolescentes con absoluto respeto a los derechos humanos especialmente a los derechos sexuales y reproductivos y otra otro de los grandes objetivos es disminuir a cero los nacimientos de niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años como veíamos en la en la gráfica inicial la siguiente por favor cuál es la importancia de la NAP o por qué yo les comentaba hace un momento que tiene una relevancia fundamental con los fenómenos sociodemográficos y con la política de población bueno pues porque un embarazo en adolescentes no sólo impacta a la adolescente que tiene esta situación sino que impacta y afecta a todos a su familia a su comunidad a la región al municipio donde se encuentra al estado y por ende al país y podríamos preguntarnos bueno cómo afecta o cómo impacta pues desde el simple hecho de que esa esa chiquita de 15 años o de 16 años no va a poder terminar la escuela o si lo hace le costará mucho trabajo hacerlo y que eso impactará decisivamente en el rol que tengan los padres a un lado que si si los padres deciden apoyarla bueno entonces a lo mejor le cuidarán a la niña o niño y ella podrá seguir estudiando pero si no la apoyan entonces qué va a hacer tendrá que conseguir un empleo y este empleo pues no va a ser el mejor remunerado entonces tendrá condiciones diferentes y adversas y si a eso le agregamos que si el chico en vez de apoyarla y asumir la corresponsabilidad que tiene en este embarazo pues pues se hace ausente prácticamente pues ella estará sola ante ante este cambio de vida entonces eso afectará pues a ella al bebé a la familia al entorno al municipio y entonces nosotros podríamos pensar qué implicaría que ella no siguiera estudiando o que tenga que trabajar en un empleo no muy remunerado bueno pues que este ciclo de condiciones socioeconómicas o estas brechas de las que yo les mencionaba pues de alguna manera se sigan perpetuando y que la posibilidad o los deseos o los sueños que tenía ella de a lo mejor estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica o salir de su entorno pues van a ser muy limitadas o reitero le costará más trabajo que al resto de las chicas que que no tengan un bebé y y también consideramos que es muy importante la ENAPEA porque constituye un medio para acabar con las desigualdades y la pobreza y sobre todo generar nuevas oportunidades a la adolescencia y esto como es bueno pues dentro de las instancias que les comenté se encuentra el Comité Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y se encuentra la SEP y y estas instituciones junto con otras lo que buscan es también dar nuevas oportunidades a la adolescencia mostrarles que hay caminos o hay elementos que pueden que pueden abonar a eso y que sobre todo mediante la información el conocimiento de los métodos anticonceptivos de de la prevención de enfermedades y de infracciones de transmisión sexual pues pueden tener más y mejores oportunidades y reitero sobre todo que que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos que conozcan su autonomía la autonomía que tienen en este tema como como individuos como como derecho y sobre todo que la paternidad y la maternidad sea deseada la siguiente por favor bueno de manera muy muy rápida comentarles que que la NAPEA aunque surge en el 2015 lleva a cabo todo un proceso de de evaluación en el año 2019 y esta evaluación básicamente obedece a un análisis por parte de un organismo internacional que se llama Eurosocial que promueve la colaboración entre la Unión Europea y América Latina en temas sociales y de cuestión social y donde el tema de la prevención del embarazo pues es crucial para ellos entonces desde esa mirada o desde ese análisis ellos hacen un un planteamiento en donde se reconoce que que la NAPEA es una buena estrategia pero que al ser un fenómeno multifactorial se debería de considerar que está relacionado con desigualdades socioeconómicas y que aunado a ello este se debería de tener una mejor forma de articulación o toma de decisiones entonces considerando esto se da un proceso de reorientación y este proceso de reorientación le permite a la NAPEA retomar principios y temas muy específicos para seguir avanzando generar una mayor articulación una mejor toma de decisiones hacerlo de una manera más fácil y sobre todo lograr los objetivos que les acabo de mencionar la siguiente por favor y bueno parte de estas recomendaciones consideran que se debería de dar un abordaje más integral que debería de haber mayor coordinación entre las instituciones y una estructura más articulada la siguiente por favor y en ese sentido se denomina esta reorientación como una segunda fase de la NAPEA es decir después de la evaluación en 2019 prácticamente en 2020 inicios del 21 y al día de hoy seguimos en esta segunda fase en donde se busca generar una mayor articulación entre las instituciones para lograr los objetivos que les acabo de mencionar y sobre todo llegar a todos los lincones del país y transmitir estos mensajes de prevención del embarazo en adolescentes de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y buscar disminuir la tasa de fecundidad de adolescentes erradicar la maternidad de niñas menores de 14 años y recientemente también erradicar el matrimonio infantil que lamentablemente aunque a partir del 2019 está prohibido en todo el país pues sigue siendo una realidad especialmente en las zonas rurales o o la alta montaña en Guerrero o o este pues en Oaxaca todo esto pues sigue permeando entonces es ahí donde tenemos que tener mayores esfuerzos mayor mayor articulación para lograr difundir este mensaje la siguiente por favor y bueno como lo estamos haciendo o como como nos nos estructuramos a raíz de esta evaluación y como estamos coordinándonos para lograr las metas que les acabo de referir bueno pues básicamente con una nueva gobernanza es decir con la creación de tres bueno de dos órganos dentro de la estructura que anteriormente tenía la la NAPA antes solo era el grupo interinstitucional de la prevención del embarazo en adolescentes ahora es la asamblea esta asamblea que agrupa las treinta y cinco instancias y en donde todas tienen voz y voto y ahí se toman y se legitiman las grandes decisiones pero aunado a eso también se generó o se creó un nuevo órgano el comité ejecutivo para que a través de este comité se llevaran a cabo toma de decisiones estratégicas y se creó también la mesa técnica la mesa técnica es un órgano que lo que lo que busca o la finalidad que tiene es articular de mejor manera a los grupos de trabajo ayudar a identificar los obstáculos que tienen ayudarles a eliminarlos y sobre todo hacer un proceso más articulado y coordinado justo para que la la NAPEA llegue a todos los rincones del país y los mensajes se difunden y podamos implementarla en las treinta y dos entidades federativas aunado a ello antes había tres grupos de trabajo que a su vez se denominaban como subgrupos de trabajo hoy son grupos de trabajo y estaba el grupo de la estrategia territorial estaba el grupo de indicadores y estaba el grupo de menores de quince años con este nuevo andamiaje o esta nueva estructura se crean dos grupos más el primero de ellos es el grupo de educación integral en la sexualidad y capacitación y el grupo de trabajo de comunicación y gestión del conocimiento estos dos grupos son al igual que los otros tres muy importantes y constituyen el engranaje o yo diría los brazos que permiten llevar a cabo la ENAPEA porque finalmente los grupos son quienes realmente trabajan e identifican las necesidades sustanciales de toda la ENAPEA y son este gran motor que permite el avance y la implementación de la ENAPEA en todo nuestro país y poder llegar hacia los demás la siguiente por favor bueno aquí nada más comentarles que el comité ejecutivo está conformado por seis instituciones prioritarias un organismo internacional que en este caso es el Fondo de Población de las Naciones Unidas y una organización de la sociedad civil que es Balances y en el caso de la Mesa Técnica la Mesa Técnica agrupa a los coordinadores y Secretaría Técnica de cada uno de los cinco grupos de trabajo entonces estos cinco grupos de trabajo a través de la coordinación y Secretaría Técnica son quienes en la Mesa Técnica llevan las necesidades y las prioridades dificultades y obstáculos de sus grupos de trabajo y reitero son quienes nos dan el pulso y nos llevan a cabo toda esta gran labor de la implementación de la NAP la siguiente por favor bueno y la asamblea que tiene estas instituciones que se las mencioné la siguiente por favor y destacar el objetivo de la asamblea es supervisar y monitorear los mecanismos de coordinación cooperación y comunicación que permitan la efectiva implementación de la NAP a nivel federal y sesiona cuatro veces al año la siguiente por favor la siguiente y la siguiente por favor del comité ejecutivo mencionarles que sesiona por lo menos una vez al año y bueno es desde ahí donde se toman decisiones estratégicas justo para llevar a cabo algunos acuerdos llegar a instancias políticas como el Congreso es decir con la Cámara de Diputados Senadores para poder lograr que la NAP se implemente de mejor manera en todo el país y el objetivo de la mesa técnica es generar las condiciones programáticas para la implementación integral de la NAP así como eliminar o ayudar a eliminar los obstáculos que tengan los grupos de trabajo la siguiente por favor sesiona cuatro veces al año la siguiente por favor y bueno básicamente como les mencionaba los grupos de trabajo son quienes mueven esencialmente la NAP y son quienes elaboran y proponen planes de apoyo para el seguimiento de los objetivos y la meta y las metas de la NAP así como los acuerdos de la asamblea y lo hacen desde las características y objetivos sustanciales que tiene cada grupo entonces en ese sentido el grupo de trabajo de EIS está concentrado en todo lo que tiene que ver con la capacitación y la educación integral en sexualidad el de estrategia territorial cuenta con los grupos estatales de prevención de la embarazo en adolescentes que hay mencionar que hay 32 y en un momento más les voy a mencionar a detalle cómo se conforman estos GPAs pero justamente a través de estos 32 grupos es que se implementa la NAP y llega a territorio y es donde buscamos que haya una gran difusión para llegar a todas y todos los adolescentes del país sin importar si están en las zonas más alejadas o en las concurridas ciudades si tienen alguna discapacidad o no o se encuentran en condiciones de pobreza nuestra intención la finalidad de la NAP es llegar absolutamente a todas y todos en el país con respecto al grupo de indicadores el grupo de indicadores tiene una misión muy importante y aquí está la doctora Gaby Mejía que es parte del grupo en donde lo que se hace es dar seguimiento es la evaluación y seguimiento de la NAP entonces a través de este grupo nos dan la pauta el pulso de cómo vamos avanzando los indicadores de la propia NAP y cómo esto pues finalmente impacta en alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas que es prevenir el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil en el caso del grupo de menores de 15 años pues está destinado a a prevenir y erradicar sobre todo estas conductas de abuso y violencia sexual que padecen pues sobre todo todas las chiquitas también también los niños pero mayoritariamente las niñas menores entre 10 y 14 años en donde el embarazo infantil hay que decirlo y hay que decirlo también alto pues es es una muestra de generalmente de una violación o de un abuso sexual porque no puede tener una niña otra niña es decir el embarazo de una niña de 12 años o de 13 años no puede ser consensuado o no puede ser resultado de una decisión en donde esta niña decida ser mamá tan temprana edad ¿no? entonces en este grupo lo que se hace es justamente analizar todos los elementos para erradicar el embarazo infantil y determinar todos los elementos de abuso y violencia sexual y finalmente el grupo de trabajo de comunicación y gestión del conocimiento está muy enfocado dirigido hacia la generación de campañas de información materiales de difusión en donde los mensajes de la NAPA los contenidos de la NAPA se busca que se transmitan a través de spots de radio y de televisión y de carteles hacia todos los rincones de nuestro país justo para para poder llegar a todas y todos la siguiente por favor y en este sentido nada más ahondar un poco y decirles que que los GPA toman como modelo el el nacional esta gran estrategia nacional la toman como modelo pero sobre todo lo que buscan es adecuar a su territorio a su contexto a sus necesidades la NAPA es decir bajar a territorio o implementar la NAPA en el municipio de Ramos Arispe o a lo mejor en el en el municipio que quieran requiere un conocimiento sobre el contexto sobre las necesidades del propio municipio las condiciones porque pues no es lo mismo hablar de Veracruz que de Tabasco entonces estos son los elementos que los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescente consideran para poder lograr que se implemente realmente la NAPA en sus lugares la siguiente por favor y bueno básicamente estos GPAs están conformados es reitero como hacer una una réplica si me permiten la comparación de la NAPA a nivel nacional hacerlo en los estados en donde está conformado este grupo interinstitucional por diferentes instancias en donde está o puede estar la Secretaría de Educación la Secretaría de Salud las instancias de las mujeres los consejos estatales de población a lo mejor no siempre están porque no 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 en todos los lugares hay como es el caso de Nuevo León pero la mayoría la mayoría está las instancias de la juventud el DIS este y también lo idóneo es que puedan contar con la mirada de organizaciones de la sociedad civil y de la academia sobre todo porque los GPAs muestran todo un trabajo interinstitucional toda una coordinación en donde desde sus diversas trincheras desde sus diferentes miradas lo que hacen es unirse y comunicarse justo para alcanzar la meta de disminuir el embarazo en adolescentes pero reitero considerando las necesidades y las particularidades de cada territorio la siguiente por favor y bueno comentarles que son 32 grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes 32 GPAs que se encuentran a todo lo largo y ancho del país y se hace a través de una coordinación y secretaría técnica en cada uno de sus grupos estatales la siguiente por favor la siguiente por favor la siguiente por favor comentarles de manera muy muy rápida que que hacen estos grupos estatales o estos GPAs cuál es su principal función bueno básicamente lo que hacen es vincularse con diferentes instancias ya sean municipales y estatales con qué objetivo pues con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil y cómo lo hacen bueno pues a través de constantes capacitaciones que les dan a su a su personal sobre todo también con conversatorios que en el caso de la pandemia pues nos ha ayudado a encontrar este nuevo espacio que es la virtualidad en donde estos GPAs han podido dar conservatorios conversatorios para la población adolescente que ha logrado también la promoción de los derechos sexuales y reproductivos sobre todo con un enfoque de derechos humanos un uso de lenguaje inclusivo hacer de su conocimiento todos los métodos anticonceptivos que hay la prevención del embarazo pero también de las infecciones de transmisión sexual de las EPS prevenir la violencia y el abuso sexual sobre todo la infantil y también difundir los servicios amigables que hay que son estos servicios proporcionados por la Secretaría de Salud que suman un todo y son parte de esta gran estrategia y también la difusión de las líneas telefónicas de acompañamiento chat donde se pueden resolver muchas de sus dudas y lo más importante también difunden este proyecto de vida la prevención del embarazo en adolescentes que ayuda a tener un nuevo curso de vida la siguiente por favor y bueno mencionar que la ENAPEA incorpora cuatro enfoques muy importantes y con estos enfoques se trabaja y se estructura todos los mensajes que se dan y es básicamente el enfoque de género el enfoque de interculturalidad el enfoque de juventudes y el enfoque de derechos humanos porque los cuatro son una parte esencial para poder entender y llegar no solo a la adolescencia sino uno por la promoción de derechos sexuales y reproductivos que es parte de los derechos humanos en donde reitero todas y todos tenemos derechos y los adolescentes no son la excepción entonces es muy importante poder difundir este mensaje sobre todo los derechos sexuales y reproductivos el enfoque de género que también es muy necesario justo para evitar el embarazo de adolescentes y la interculturalidad porque ahí consideramos que no todos somos iguales porque a lo mejor existen poblaciones de afrodescendientes en México pero también hay población indígena pero también somos mestizos pero también somos blancos o sea somos un cristal de diversidades y y esta diversidad también es dentro de la unidad que tenemos como país entonces es importante conocer un enfoque de interculturalidad porque justo a través de este podremos llegar a todas y todos y el enfoque de juventudes porque a veces creemos o se nos olvida que que ellos tienen una perspectiva de la vida tienen tienen ideas y a veces esta visión desde estar en una institución o una postura adultocéntrica pues bueno dificulta hacerles llegar el mensaje entonces lo que queremos es es que sepan de sus derechos que sepan que es una decisión que que pueden utilizar métodos anticonceptivos que hay herramientas para esto y que finalmente también es una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer la siguiente por favor y ya me voy a ir muy rápido porque creo que ya me estoy acabando el tiempo ya me lo acabé pero la siguiente por favor ya me lo acabé la siguiente por favor la siguiente y bueno nada más comentarles que para el caso específico de las niñas menores de 15 años que reitero que que es un tema que va más vinculado al abuso y violencia sexual dentro del ENAPEA se generó la ruta NAME que es una hoja de ruta para atender esta situación de niñas teniendo niñas y NAME significa niñas madres embarazadas perdón niñas adolescentes madres embarazadas y sobre todo lo que lo que se busca es erradicar estos embarazos por lo que les mencionaba entonces para ello es muy importante mencionar que en el 2019 se incorpora en el artículo tercero constitucional la educación sexual y reproductiva y y que esto es un elemento fundamental justo para que desde que están muy chiquitas y muy chiquitos este podamos hablar de educación integral en sexualidad porque como dice Wix la sexualidad es un crisol de emociones y nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos entonces lo importante es no negarlo sino estar informados que nuestras niñas niños y adolescentes sepan que la prevención del embarazo que conozcan su su cuerpo sus derechos y pues sobre todo fortalecer la autonomía y estas decisiones y bueno para eso se hace o se está haciendo todo un trabajo a través de capacitación con docentes de educación básica y media superior con los 32 GPAs con la red nacional de difusores del DIR este ahí pedimos su apoyo sobre todo a LinaFed que que nos está dando este espacio para poder llegar a todos los funcionarios de municipios y que a lo mejor nos puedan ayudar a transmitir este mensaje de la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil la siguiente por favor la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente por favor y comentarles que que como parte integral de de la NAPEA pues difundimos las campañas la campaña de yo decido que va muy enfocada a a los contenidos de la NAPEA que es las masculinidades positivas al fortalecimiento de la de la autonomía a la doble protección es decir la utilización de métodos anticonceptivos y la utilización de métodos anticonceptivos como el implante como las píldoras y el condón y aunado a ello pues también mencionar todo lo que se está haciendo en la en el tema de la interrupción legal del embarazo la interrupción voluntaria del embarazo que ya es una realidad en nueve estados y que en el caso de de niñas adolescentes que han sufrido violencia o abuso sexual pues que pueden interrumpir este embarazo en cualquier en cualquier lugar ¿no? y y bueno esto lo hacemos a través de todas las campañas de un cuaderno de actividades de yo decido uno que es la siguiente por favor de entorno rural y otro es para el entorno urbano y reiterarles que tenemos una línea de atención telefónica que se llama yo decido que también es un chat y el número es ochocientos seiscientos veinticuatro sesenta y cuatro sesenta y cuatro y que existe un exposición de la PEA en la página de Colapo donde pueden ver todos los materiales y que estamos para resolver sus dudas y agradecerlas mucho la paciencia y el espacio gracias agradecemos mucho la exposición por parte de la doctora Carla Carla Bonilla y a continuación rápidamente me gustaría mencionar algún comentario que tenemos en el chat por parte de nuestra participante Lida Ruiz que nos pregunta cómo se puede hacer para que el gobierno federal puedan apoyarlas y dar talleres para las adolescentes ella nos comenta que es directora del Instituto Municipal de la Mujer de Alvarado Veracruz y nos comenta que también es un municipio con altos índices de embarazo en adolescentes ¿contesto? ya está ya está ya está habilitado su micrófono doctora Carla gracias bueno pues agradecerla la pregunta y reiterarles que que sobre todo en la ENAPEA hacemos mucho este trabajo de difusión y de capacitación habrá un taller que se ha hecho en el grupo de trabajo de educación integral en la sexualidad que es justo sobre eso sobre educación integral en la sexualidad para docentes funcionarios de gobierno y que con gusto podemos ponernos en contacto con ella para brindar este temas de capacitación en en la prevención del embarazo con todo gusto muchas gracias por por la información doctora Carla y por la disposición para para poder implementar estos talleres y estas acciones de capacitación y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz quien tiene un comentario para todas y todos nosotros adelante por favor Ernesto gracias Carla muy amable espero que nada agradecerle a nuestras dos ponentes del día de hoy a la doctora Garuela Mejía Payez directora de estudios sociodemográficos del CONAPO y a la doctora Carla Bonilla Aranda directora de coordinación interinstitucional e intergubernamental también del CONAPO por esa exposición que nos parece fundamental o sea centrar el trabajo de gobierno centrar el trabajo de instituciones en ese segmento de la población pues sin duda alguna es de lo más relevante por lo que ambas doctoras ya nos comentaban ¿no? un aspecto que tiene que ver con un problema de salud y otro que me parece que a todos como personas como autoridades nos resalta ¿no? se nos hace como más evidente el hecho de que pues una situación de estas puede trastocar proyectos personales puede trastocar esperanzas puede trastocar sueños y bueno pues yo creo que ahí está fundamentalmente el tema de trabajo de esta estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes teníamos una una pregunta en el chat que ya por ahí amablemente Gaby Mejía nos atendió y yo yo nada más quisiera como redondear digo sé que la información por supuesto está a la disposición de todos ustedes cuenten también con la información con la con la prestación las prestaciones del día de hoy y doctora Mejía doctora Carla Bonilla no sé si para redondear pudiésemos hacer un comentario de cómo podrían ahora como ahora sí como al revés de como preguntó la maestra Lida de Alvarado cómo podrían contribuir los autoridades municipales para apoyar a esta estrategia si si ustedes pudiesen dar como un incluso como una idea fuerte como una idea de cierre de esta sesión cómo podrían las autoridades que nos están escuchando sumarse a esta iniciativa hacer algo por contribuir es un poquito la pregunta entonces sí quien quiera las dos o las dos pudiesen hacer un comentario al respecto para para ir cerrando esta brillante sesión de trabajo ya se encuentran habilitados sus micrófonos doctora le dejo a mi colega Carla que conteste primero igual y complemento gracias Gaby pues pues justo desde esta visión que les acabo de comentar que la ENAPE es un gran esfuerzo no sólo del gobierno sino también de la sociedad civil de la academia y está centrado mucho en en la adolescencia y en nuestras niñas y niños entonces es es un poco dar la mirada de lo que podemos hacer todos en este país de cómo impacta el embarazo adolescente en este país y cómo podemos poner nuestro granito de arena y yo ahí diría que que cual comercial que todas las instituciones que quieran integrarse o incorporarse a la ENAPEA son bienvenidos y que sobre todo la idea de esta estrategia es sumar esfuerzos articulados coordinados para lograr estos objetivos de reducir el embarazo en adolescentes y sobre todo generarles mayores y mejores oportunidades y ver cómo esto también va impactando en todo el desarrollo del país y ya nada más para concluir y complementando lo que dijo mi colega la doctora Bonilla creo que uno de los primeros pasos es justamente concientizarnos y no normalizar el embarazo en adolescente que no se vuelva algo como cultural entonces creo que ese es un primer paso en donde tenemos que crear esa conciencia ver justamente todo lo que estuvimos exprimiendo en cuanto a que no solo es un problema de salud pública sino también es un problema muy grave en cuanto a los aspectos sociales y económicos cómo afectan al país entonces creo que como bien lo dijo mi colega la doctora Bonilla necesitamos sumar esfuerzos para erradicar esta problemática y pues permitir que nuestras las y los adolescentes y jóvenes vivan vidas plenas y lleguen a tener proyectos de vida interesantes bueno obviamente vuelvo a sumarme a la parte de derechos humanos entonces creo que mucho trabajo que tenemos que hacer como sociedad y pues bueno cada quien poniendo su granito de arena creo que vamos a lograr llegar a estas ambiciosas metas justamente de reducir el embarazo en el adolescente y erradicarlo en niñas yo con ahí cerraría y les agradezco enormemente al contrario nosotros les agradecemos a las dos y bueno estamos cerrando con esas ideas fíjense que importante primero sensibilizar a todos que estamos aquí porque seguramente todos ustedes amigos tienen alguna responsabilidad vinculada con este grupo de edad o con este ámbito de trabajo dos sumar esfuerzos reforzando esta idea esta es una estrategia interinstitucional y también intergubernamental entonces súmense ojalá que tengan por ahí la iniciativa están los datos quien quiera tener un poco más de información más detallada por supuesto está a la mano de ustedes y justamente con esto analizar hay información ya de carácter nacional estatal y por supuesto municipal para que ustedes tengan ya la radiografía más completa de sus respectivos territorios y creo que con esa parte podrían perfectamente hacer un plan de trabajo enfocado y particular a su propio municipio pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes amigas amigas el espacio que se hicieron en sus agendas de trabajo para escucharnos en esta gran intervención de estrategia nacional para la prevención de embarazo en adolescentes a cargo de la doctora Carla Bonilla y de la doctora Gabriela Mejía ambas del CONAPO Gabi y Carla les agradecemos mucho su disposición para acompañarnos y en nombre de nuestras autoridades del INAFED del licenciado Ignacio Valle y de todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy les agradecemos su tiempo y los esperamos en la próxima sesión recuerden ustedes que tenemos un ciclo de sesiones con CONAPO esta es la segunda de siete y próximamente les haremos llegar nuestro canal del trabajo para que nos acompañen muchas gracias y que tengan muy buena tarde gracias y que nos acompañe y que nos acompañe y que nos acompañe Gracias.